tenemos la representante de mexico a ver cómo le va bien 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 otro 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 en el corazón en el corazón me matas en la panza no tengo mucha grasa ni me traspasa en la cabeza mi cerebro muy duro en cabeza muy dura tampoco en la panza sería como una liposucción soy de 20 como la carmen pero la carmen no aguanta nada papá es la que están jugando todo si hay allá ay 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 casi metí a la casa 7 ahora va con la zurda dice ahora si ya tiene el tiro dice se está concentrando y apunta apunta y fuego y se pasó de se pasó de fuerza con tal que a detrás de la línea no importa cómo te puede poner arrodillada a saltar cuando va a tirar como queramos vaya hoy 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 mire vamos a ver julio dice que ha sido arquero viejo ay julio mire a posible sampa cualquiera atravesó la madera imagínense usted quítate de ahí mamá de verdad quítate no es que ahí todavía te puede caer una hace de la mera esquina porque tengo como más pulso lleva 20 puntos ahorita de las chicas y chula que lleva 80 el viento le hizo una mala jugada dale cat y los míos son bien chiquitos más en medio la parte de esta vez aquí está muy arriba al centro como falla pegó 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 en él con la cola fue es normal es normal se le fue con calambre calambre llevado mete la paleta está parella de choco tu novio ayer vamos a ver paterna dice que ha sido arquero viejo concentración total así va lo mismo falta de concentración la mujer que hiciste que hay que hay que por el baño yo me vengo yo me voy a ganar y yo te creía trastornada mira el resto necesitaba para que me y la cataleja rápido y la pastilla mira que ella así nos agarra hija estos dedos van atrás esto es que no tiene que ver y está acostumbrada con sapo de todos modos estos van atrás ahí vaya así lo va a agarrar con esta va así 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 eso eso es el agarre estire esto recto así eso levante más esto ahí suelte la más arribita más arribita no me está está igual que la nadie está igual que la nadie no me está los dedos porque no la vas a soltar eso eso y todavía se amarga men es que mira pues el plomo es que no puedo soltarla tu prima y eso que eso no eso ahorita hay eso es que dale vuelta entonces a la cosa pues que te quede por fuera ah pero el rugido ah bueno estaba frustrada es que yo estoy frustrado hay que andar alegre así para que no se te mueva si no te hubiera coleado hija si no te cole ya la metes este tiro tenés que meterlo este lo va a meter al arrojo ahí ve al arrojo igual que gustavo al arrojo quitaste henry mucho 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 por ahí por ahí no te va a desvariar uy ese iba bueno a tanto así pues como se agarre pero es que dijimos que no pero es que no le pegó se dio vuelta y pegó así no porque pegó así yo hubiera dejado que vayan a la como eres padre y le pega a la m le van a hablar muy muy pronto a su niña ex niña por favor ex niña con su niño bueno y entonces después de oro pues no niña estaba criticando a la que y si mira con lo que viene yo se voy a acogerme dijo ahorita ve que le dije así puedo le dio el 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 centro tiene que estar al centro hija por aquí de la misma distancia el 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 estaba esperando que quiebre esto saca el dedito mas creado este este saca para que va a ir ajá y estirarlo más recto para atrás esto para atrás estirar este y este para atrás mirale vamos 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 20 20 más cerca niño esta la más bonita que corre más recto y esta la más finita más arriba ay mi mi si agarro el tiro codo más atrás desde que iba año es tan estresado tampoco yo me invita algo la tienda si no le pega y si no le pega el coctel por coctel va si yo lo pago me vas a depositar los 12 dólares y si yo no le pego entonces yo invito va cualquier punto ya perdí pero de por un agua no no le va solo lo te voy yo le pego al rojo no 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 fue con la cola no fue con la punta ya tiró dos 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 oportunidades y no pegar permítanme permítanme producción me está diciendo algo muy importante que no sean brutos yo pensé que más yo ya ve ya ¿Qué hacía de ahí? El pego yo, dije yo. ¿Dónde le dije el pego? Norma, ha sido india, ¿verdad? Ha sido india. ¡Huela! ¿Qué cerca estuvo? Buen tiro, Norma. El palo ese tenía 10 puntos. Baja bajito, baja bajito. El palo tiene 10 puntos. Le habían puesto puntades, ¿verdad? Baja, 10 puntos. ¡Quítese! ¡Quítese! Dale, Norma. Baja bajito. Yo estaba viendo los dedos, cabalitos. Lo mismo que la Nayeli está haciendo. Los dedos abajo. Los dedos atrás de la pista. Baja, baje, baje, baje. Es que los dedos... No agarres el lazo. No agarres el lazo con los tres dedos que te quedan. Espera, espera. Tengo que ponerla con la mano esta aquí. Ponla aquí más abajo. No lo más abajo. ¡Quítate Nayeli que te la van a zampar! Mira que tu tiro al blanco está muy fácil. ¡Ah, no, baja! ¡Quítate los ojos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!